Buenos días, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, licenciada César Mejía, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana, nosotros completamente en directo, desde las afueras del portón 14, 6 con 18 de la mañana. Como se puede ver en imágenes, por este punto del portón 14 será la salida de un total de 39 contenedores que serán trasladados hasta la ciudad de Choluteca. Bueno, y con un fuerte dispositivo de seguridad, según lo que nos han informado, este traslado comenzará, según informan, en las próximas horas, se presume que entre las 8 y 9, por tarde 9 y media de la mañana, ya esté conformado el convoy de 39 contenedores. También un fuerte equipo de la seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas de Honduras, estará realizando el resguardo y acompañamiento de estos 39 módulos que serán enviados hasta las ciudades de Choluteca. Como puede ver en imágenes, por este punto es donde entran y salen grandes cantidades de mercadería en calidad de exportación y de importación a diferentes países y así también ingresan. Bueno, en los próximos minutos esperamos que se envíen estos hospitales hasta la ciudad de Choluteca y no solo que se envíen, sino que se instalen de forma inmediata y se pongan a trabajar porque, bueno, cuánto tiempo ha pasado después de que vinieran los primeros dos hospitales y hasta hace algunos días comenzó a funcionar uno. Bueno, esto es lo que le podemos compartir, licenciado, desde Puerto Cortés, donde en las próximas horas saldrá ya este hospital que está siendo esperado como agua de mayo allá en la ciudad de Choluteca. Si no hay pregunta, licenciado, con estas imágenes que nos comparten Noris Carranza, volvemos a los estudios en Teucigalpa. Lo que le decía, o sea, todavía no han salido, es que van a salir, van a salir y supuestamente hoy van los contenedores que llevan el hospital móvil hacia Choluteca. Pero seguimos, gracias Gustavo López, seguimos con más.